Soy el Padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, primero de abril de 2024, celebramos el primer lunes de Pascua y tomamos el Evangelio de San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. En este primer lunes de Pascua, en el Evangelio, nos encontramos con una variada respuesta ante la resurrección de nuestro Señor. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo respondieron con una negación. No le bastó con utilizar la traición para arrestar a nuestro Señor, la liabilidad para juzgarlo, la calumnia para acusarlo ante Pilato y la malicia para llevar a la multitud para que eligiera al asesino Barrabás en su lugar. Ahora bien, cuando los guardias que habían pedido que se colocaran en el sepulcro volvieron para contarles lo que había sucedido durante la noche, o sea que aparecieron los ángeles, que hubo un astecido de luz, que la piedra se apartó, que Jesús no estaba allí, pero que quedaron sus vestiduras, los sumos sacerdotes y los ancianos reaccionaron una vez más con maldad. Sobornaron a los guardias para que mintieran, para que dijeran que mientras ellos dormían, los discípulos de Jesús vinieron, robaron su cuerpo y de alguna manera se lo llevaron mientras todavía era sábado a alguna parte de la ciudad. Por supuesto, si estaban durmiendo, podemos pensar que no habría tenido ninguna idea de lo que había ocurrido con el cuerpo de nuestro Señor. Pero bueno, eso es el problema también. Pero una vez que la gente se ha acostumbrado, por no decir, a vivir en mentiras, comenzaron a envolverla con muchas otras mentiras, sin comprender la verdad. Todavía hay muchos que niegan la realidad de la resurrección. Y Santo Tomás de Aquino dice que si la resurrección no ocurrió, entonces el hecho de que un puñado de pescadores apenas alfabetos y quizás poco conocidos en Galilea pudieran convencer falsamente a tanta gente sencilla de todo el mundo antiguo de que sí realmente ocurrió y que todos estuvieran dispuestos a dar su vida por esta realidad inventada, sería un milagro. Sería un gran milagro todo esto. Hay algunos que todavía niegan la resurrección, afirmando que nuestro Señor no ha resucitado entre los muertos, que solamente quizás lo ha hecho en los corazones de los discípulos como una cosa de fe. San Pablo responde muy duramente a estas ideas que prevalecían incluso en la antigua Corintio. Si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces nuestra fe no vale nada. Todo se basa en la mentira. Hay otros que, aunque no niegan el hecho de la resurrección, bueno, niegan sus consecuencias. No quieren vivir con un Cristo resucitado. Eligen no buscar las cosas de arriba con Jesús resucitado y vivo, como vimos también en San Pedro cuando exhorta a los colosenses, eligiendo en cambio las cosas de las tinieblas, la tristeza, el pecado y la muerte. Tenemos que estar entonces atentos a estos signos, incluso en nosotros mismos, de que hay partes de nosotros que quieren negar de alguna manera la resurrección de nuestro Señor, su poder, sus consecuencias. ¿Por qué? Porque preferimos no ser transformados por la resurrección como transformó a nuestro Señor. Entonces, el tipo de respuesta que Dios quiere que tengamos nosotros ante la resurrección de nuestro Señor, lo vemos en este Evangelio y también en la primera lectura, o sea, en el Evangelio a través de las mujeres y luego en San Pedro. Como María Magdalena y María, la mujer de Closfaz, huyeron de la tumba vacía, temerosas y llenas de alegría, dice. Temerosas porque nunca se habían enfrentado a una realidad así y llenas de alegría porque intuían que eso significa que Jesús había resucitado. Notes que entonces no solamente se van alegres, simplemente alegres, sino que exultantes. Porque no podían contener esa alegría. Jesús las sorprende en el camino. Las saluda y les dice que no tengan miedo. Bueno, la reacción es de adorarlo humildemente. Caen a sus pies, como dice. Vemos a Pedro también en la primera lectura, 50 días después, hablando a la muchedumbre, a todos, de la resurrección de nuestro Señor. San Pedro en Pentecostés, sin rodeos, va a decir la multitud que Jesús de Nazaret, entregado por el sueño de Dios, vosotros lo han matado. Pero Dios lo resucitó, librándolo de la agonía de la muerte porque le era imposible ser retenido por ella. Dios resucitó a este Jesús. De esto todos somos testigos, dice San Pedro. Al igual que durante la vigilia pascual, Jesús, desde el sirio pascual, encendió nuestras velas a través de un ministro y nosotros encendimos las velas de los demás. Así nuestro Señor hoy anuncia la resurrección y luego nosotros estamos llamados a llevar, para contárselo a los demás, para llevar la resurrección a los demás. Y ellos a sus veces están llamados también a compartir esta buena noticia y se tiene que extender y prolongarse hasta la segunda venida de nuestro Señor. En respuesta entonces a quienes niegan la resurrección, ya sea el hecho o sus consecuencias prácticas, Cristo nos llama a todos a afirmarla, a ser testigos de la resurrección. No sólo como un hecho histórico que pasa por todas las pruebas históricas del sentido común, sino como una realidad vivida, porque la gente ve en nosotros a quienes viven una verdadera vida redimida. El modo en que nosotros entonces entramos más profundamente en la vida resucitada de Jesucristo es en la Eucaristía, donde recibimos a su cuerpo y su sangre resucitados. Mientras nos preparamos no sólo para ponernos de rodillas, como escuchamos hoy en el Evangelio, y rendirle homenaje, no solamente nos postramos atrás de sus pies, sino que también los recibimos en nuestro interior, en nuestras almas. Y así como los dos, las dos Marías y Pedro, podamos también llevar a los demás esta buena noticia. Como escuchábamos tanto en estos días, este es el día que ha hecho el Señor. Alegremosnos y regocijémonos en Él. Aleluya. ¡Gracias! 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 Gracias.